Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a estar hablando de una amistad un tanto peculiar entre Paul Gascoigne y Gennaro Gattuso. Bueno, para comenzar hablando de esta amistad tan peculiar, primero tenemos que saber por qué se da esta amistad tan peculiar, o bueno, más que amistad, una relación entre mentor y discípulo. A ver, Paul Gascoigne llega al Rangers procedente del Lazio por 6 millones, uno de los fichajes más caros realizado por la liga escocesa, llegaba siendo contactado por Walter Smith, que es un mítico entrenador del Rangers y llega contactado por él y le llegan varias ofertas a Paul Gascoigne, pero se decide por el Rangers porque ya había tenido de palabra por Walter Smith el llegar a los Rangers. Llega y se convierte en un jugador primordial, o más que primordial, un jugador importante que todos sabemos la calidad que tiene Paul Gascoigne, pero se había visto lastrado por lesiones, por polémicas fuera de cancha y eso había lastrado un poquito su rendimiento, pero todos sabemos que la calidad de Paul Gascoigne es indudable. Realmente había tenido una lesión de larga duración en el Lazio, había jugado poco, pero llegó a los Rangers y empezó a jugar, jugó bien y fue un jugador muy importante para el logro de los títulos del Rangers. Pero hablando un poquito más de Gennaro Gattuso, ¿cómo llega Gennaro Gattuso a la liga escocesa? ¿Por qué uno de los mejores centrocampistas de prácticamente la historia llega a la liga escocesa y se ve evolucionando en los Rangers? Primero para saber esto tenemos que saber que jugaban los juveniles. Gennaro Gattuso estaba en el Perugia y Walter Smith lo ve en un campeonato juvenil y le interesa muchísimo tenerlo en su equipo. Entonces mueve algunas cosas y consigue el fichaje de Gennaro Gattuso. Llega Gennaro Gattuso a los Rangers y ya empiezan ahí las anécdotas entre Paul Gascoigne y Gennaro Gattuso. Una de las primeras anécdotas que sucede es que se estaba duchando Gennaro Gattuso en las instalaciones de los Rangers. Se estaba duchando y lo que hizo Paul Gascoigne fue prácticamente cagarse en sus medias. Es decir que tenía todas las medias cagadas Gennaro Gattuso y esto, entre comillas, era una broma de Paul Gascoigne. Una broma un tanto peculiar porque realmente a quién le da gracia que se le caen en las medias. Pero bueno, un humor un tanto peculiar por parte de Paul Gascoigne. Pero esto empezó siendo un punto a pie para lo que luego terminó siendo esta amistad. O bueno, esta relación entre Paul Gascoigne y Gennaro Gattuso. Luego, Gennaro Gattuso no sabía hablar muy bien inglés. Entonces el que se hizo como traductor fue Paul Gascoigne, ya que venía de la Lazio, sabía italiano. Y ahí tuvieron esa relación porque él también se hizo de traductor. Por ejemplo, Walter Smith a veces le decía a Gennaro Gattuso que no fuera tan fuerte en las entradas porque podría haber terminado lesionando a un compañero. Y Paul Gascoigne lo que hacía era traducir todo mal. Es decir, le decía que tenía que ir más fuerte, tenía que ser más aguerrido, meterle más pasión a su juego para que esté en el primer equipo. Cuando Walter Smith le decía totalmente lo contrario. Esto para que no baje el nivel el jugador y sea mejor y cada vez mejor Gennaro Gattuso. Esa es una de las cuantas anécdotas que tiene Gennaro Gattuso con Paul Gascoigne. Pero luego tenemos la anécdota que nos muestra un poquito una cara distinta de lo que era Paul Gascoigne. Nosotros lo conocemos como un jugador canalla. Un jugador que le gusta un poquito el drinking y también le gustan un poquito las bromas pesadas. Que bueno, era un jugador con varios problemas extra cancha. Y también en la cancha tenía varios problemas de lesiones. Pero bueno, conocemos esa parte tan canalla, tan atrevida de Paul Gascoigne. Pero no conocemos la parte un poquito más humana del jugador. A ver, esta es una anécdota que sucede con unos trajes. Es decir, a ver, llega Paul Gascoigne al Rangers en los primeros días. Y Paul Gascoigne le dice a Gennaro Gattuso que supuestamente hay una tradición desde 1950 en los Rangers que los jugadores recién llegados tenían que usar camisa y corbata para llegar a los entrenamientos. Esto era obviamente toda una mentira. Y lo que hace Paul Gascoigne es llevarlo a uno de los mejores sastres de Glasgow. Y le dice, obviamente todo en mentira, le dice a Gennaro Gattuso que elija los trajes que este es un sastre que tiene un socio, o bueno, es socio de los Rangers. Y lo único que hace para pagarle los trajes es descontárselo de su sueldo. Todo mentira, obviamente. Se lo llevó al sastre Paul Gascoigne y bueno, y Gennaro Gattuso empieza a elegir trajes, corbatas, todo eso. Gennaro Gattuso contaba que él no usaba ni una chaqueta en su vida, que no era su estilo. Pero como Paul Gascoigne le dijo que era una tradición y todas esas cosas, fue a elegir los trajes. Eligió camisas, corbatas, eligió chaquetas, todo, todo lo eligió. Por un valor más o menos de 10.000 libras. Y bueno, lo que hace Paul Gascoigne es esperar a que esté desprevenido. Yo creo, porque no detalla esto, pero en un momento donde Gennaro Gattuso no esté, lo que hace Paul Gascoigne es pagarlo desde su propio bolsillo, como una señal más o menos de amabilidad. Porque cuenta que él no se dejaba ayudar muchísimo cuando estaba en Glasgow, o no se dejaba ayudar muchísimo en general. Pero Paul Gascoigne, como una seña de ayuda o de motivar al chico, le pagó los trajes, una buena ropa realmente. Y fue ayudando al chico en todo su proceso en los Rangers. Y bueno, al final se quedó solo una temporada, Gennaro Gattuso, pero se hizo con el puesto de titular. Eran muy buenos amigos con Paul Gascoigne. Realmente ayudó a Paul Gascoigne muchísimo en lo que es la carrera de Gennaro Gattuso. Y además esta experiencia de Gennaro Gattuso en la Liga Escocesa le sirvió para ser el tipo de centrocampista que terminó siendo. Porque la Liga Escocesa, recordemos que no es una Liga de alto tecnicismo y que son jugadores muy técnicos y un fútbol lento. Para nada. Un fútbol rápido, un fútbol directo, un fútbol de mucho choque, mucho contacto. Y esto terminó siendo infundamental para la evolución de lo que fue Gennaro Gattuso, que se convirtió en un centrocampista muy aguerrido, de mucha fuerza, de mucho golpeo, de mucho contacto físico. Y al final esto terminó ayudando a Gennaro Gattuso a terminar siendo el centrocampista que terminó siendo ganando Champions League, incluso con el AC Milan. Y bueno, ¿y qué decir de Paul Gascoigne? Paul Gascoigne, un jugador que se vio lastrado por lesiones, por polémicas, pero que en calidad podría haber sido uno de los mejores de la historia. Pero bueno, hasta acá dejamos el video de hoy, espero que les haya gustado. Fue cortito, pero era para contar una historia sobre el fútbol escocés. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video y chao.